El aceite de coco es un producto natural de origen vegetal, cargado de beneficios para el cuidado de la piel y del cabello. Destaca por sus propiedades hidratantes, protectoras y purificantes. ¿Quieres disfrutar de sus beneficios? Entonces no pierdas detalle de lo que te mostramos a continuación. Con el aceite de coco se pueden hacer infinidad de cosméticos en casa, desde bálsamos labiales, cremas, aceites corporales, bronceadores, mascarillas, serums... Además, es muy común usar este aceite para elaborar jabón casero porque aporta hidratación y genera muchísima espuma. El aceite de coco se extrae al prensar la pulpa de este fruto. Posteriormente se refina para que no tenga ni olor ni color. Contiene casi un 90% de ácidos grasos saturados y es rico en vitamina E y antioxidantes, una fuente natural de propiedades. Por ejemplo, previene el envejecimiento prematuro de la piel y sus proteínas repara en los tejidos dañados. Además, hidrata, nutre y protege la piel y el cabello. En el caso del pelo también previene el encrespamiento. Es muy importante que tengáis en cuenta que el aceite de coco puede ser más o menos líquido dependiendo de la temperatura ambiente. Cambia completamente del verano al invierno. ¿Por qué ocurre esto? Por su propia composición. Su alto contenido en grasas saturadas hace que su punto de fusión sea alto. Por eso se mantiene sólido con el frío y se convierte en líquido cuando la temperatura supera los 24-27 grados. Eso sí, el hecho de que cambie de estado no afecta a sus propiedades. A la hora de utilizarlo, es más cómodo si está en estado líquido. Por eso siempre recomendamos calentarlo ligeramente al baño amarilla en su propio envase. De esta forma podrás incorporarlo mejor a tus formulaciones. ¿Te apetece descubrir todo lo que puede ofrecerte? Pásate por nuestro blog www.hacercremas.es y encontrarás un sinfín de recetas con aceite de coco. Te mostramos tutoriales gratuitos para que puedas sacarle el máximo partido a este aceite. Anímate a ponerlas en práctica y disfruta de todos sus beneficios.